Este 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermera. Este 2021 el lema es una voz para liderar una visión de futuro para la atención de salud. Esta profesión pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades. La labor de enfermería es una labor muy noble, desempeñada por tanto mujeres como varones y aunque históricamente se le ha otorgado más el papel a la mujer, ahora últimamente las escuelas de enfermería han tenido mucho auge en el sexo masculino. Y bueno, en cada situación de emergencia sanitaria siempre han jugado un papel muy importante, sobre todo en el último siglo, siglo XX, verdad, a partir de la segunda, primera guerra mundial, la labor de enfermería ha sido muy importante. Y ahorita tenemos un evento pues con la pandemia a nivel mundial en donde están resguardando la primera línea de atención a todos los pacientes que han estado complicados en los hospitales. El cardiólogo Marvin García destacó el trabajo que vienen realizando las enfermeras con la pandemia del COVID. La situación sanitaria actualmente, verdad, no permite que muchos de ellos estén en contacto con sus familiares, en todo el entorno familiar. Entonces viven prácticamente en aislamiento y esto complica, pues es emocional. Entonces la labor de enfermería no solo se ubica en el contexto hospitalario, sino todas las consecuencias que pueden desencadenar a nivel del núcleo familiar en los enfermeros. Noticias 12, Darren Tellez.